Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El día de hoy vamos a hacer un video con maquillaje super natural Pero primero vamos a empezar con un peinado Pero antes quería decirle que estoy super agradecida con todas las personitas que siempre ven mi video Casi vamos a llegar a 200 suscriptores y me siento super emocionada Así que si tu no has compartido nuestro canal a un amigo que no sabe de nosotros Te recomiendo que lo hagas Y sin más nada que hablar, vamos a empezar con el video Lo primero que yo voy a hacer es humedecer el pelo Vamos primero, antes de humedecerlo vamos a hacer una rayita aquí En verdad me lo acabo de lavar y no me lo recé ni nada, o sea me lo dejé así Así que vamos a peinarnos bien Miren, así Bueno mis amores, me lo humedecí un poquito con agua Ahora yo voy a aplicar una cremita Esta de empantene Como en la parte que vamos aplastando Más Ahora tengo unas ligas Las cuales me voy a estar haciendo el mundo Es algo así Me falta otra vuelta Bueno mis amores, con un poquito de gelatina Yo siempre me la bonto ahí Vamos a aplastar otro poquito Vamos a seguir aplastando Vamos a seguir Vamos a seguir bueno mis amores ahora esto me lo regalaron de cumpleaños que me ha servido muchísimo mire vamos a ponernos unas cositas de esto vamos a poner estos dos coloritos yo todo lo pongo al medio, no se por qué vamos a ponerlos ok, está bien ok, miren como quedó el look ahora vamos a proceder con el make up natural bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es la preparación de la piel voy a dar una crema de nivea esta es nutritiva, facial este es un primer de Covergirl vamos a ponerlos vamos a ponerlos un cuadro vamos a ponerlos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo esta paletita También esta Aplicando este colorcito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.